Hoy es un día, la verdad, muy importante para nosotros. El Intendente nos dio la indicación justamente de que fortalezcamos la salud. Y los dos temas más importantes están viendo hoy, uno, lo que usted dice que tiene que ver con la mortalidad, la disminución de la mortalidad materno-infantil. Es por eso que hemos logrado seis puntos de disminución, de 16.2 a 10.3, somos una de las más bajas de la provincia y mucho más, digamos, hemos bajado en forma muy importante en comparación inclusive con la ciudad de Buenos Aires. Eso por un lado. Y por el otro lado, la entrega de este equipamiento, les decía que hubo en el hospital, y por el otro lado, la entrega de la ambulancia, que sirve también para salvar vidas, como hacen los bomberos todos los días y como hace nuestro equipo del CREM. Destacaban los doctores del Hospital Ollier la importancia de la paratología que se entregó hoy y también se presentó hace pocos días la señora Presidenta del programa Cunitas y ya está aquí en el Hospital Ollier. Sí, sí, esto lo estuvimos viendo, han pasado pocos días y como vemos que la salud la Presidenta sí que la tiene también en cuenta, ya tenemos para todas las mamás que tienen que estar anotadas, ¿no? Con sus hijos, esto es importante, para que vayan al colegio luego y para que se vacunen. Entonces, tienen la cunita que ya está a su disposición. Así que eso es muy importante también para la disminución de la mortalidad infantil. Más que agradecidos con el municipio porque nosotros solicitamos la compra de este equipamiento y el municipio respondió a la brevedad, nos compró el equipamiento que necesitábamos, con lo cual estamos trabajando muchísimo para mejorar la salud infantil, todo lo que es la parte de maternidad y la parte neonatal. Este equipamiento nos ayuda a beneficiar a los neonatos que necesitan poder ser una internación en la terapia neonatal y con esto nos garantizan una mejor atención. También recordar que gracias al municipio hemos aumentado la cantidad de profesionales en el servicio, pasamos de tener 9 profesionales a 18, que es un número importante porque muy pocos hospitales provinciales inclusive tienen esa cantidad de profesionales y nosotros municipales, gracias al intendente y a la Secretaría de Salud tenemos la cantidad de profesionales. Yo digo que en nombre de la Comisión Directiva Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios San Francisco Solano nuestro agradecimiento al señor intendente por esta donación en la cual está para la comunidad, está para salvar vidas y bienes. Nosotros tenemos alrededor de 164 salidas por mes. De esas 164, 120 son de ambulancia nada más. Es decir que con este móvil nuevo que nos da el señor intendente vamos a trabajar mucho más cómodo, mucho más práctico en, reitero esto, en salvar vidas y bienes de nuestra comunidad. Nosotros siempre tenemos la directiva de nuestro compañero intendente de trabajar mancomunadamente con las instituciones, en este caso con los bomberos de San Francisco Solano que bueno, se acaba de entregar una ambulancia y nosotros los solanenses sabemos de la importancia que significa esta ambulancia aquí en los bomberos voluntarios de Solano. Las salidas son permanentes, así que esto va a ser de gran ayuda para nuestra ciudadanía.